No tenía ni idea que con solo 3 ingredientes podíamos preparar un postre que para mí ha sido uno de los más deliciosos que hemos hecho aquí en recetas para toda ocasión. Así que si ustedes tampoco tenían idea, este video les aseguro que les va a gustar. Para iniciar vamos a necesitar un bol de vidrio o metálico que sea bastante alto. Por aquí tenemos también 870 gramos de crema de leche que antes de preparar la receta la dejamos toda la noche en la nevera ya que es muy importante que esté bastante fría. Procedemos a destapar esta bolsa ayudándonos con una tijera, luego le agregamos al bol con mucho cuidado para no hacer reguero, hay que exprimir hasta la última gota. El segundo ingrediente que utilizaremos son 300 gramos de arequipe, aunque yo sé que en otros países este dulce lo conocen como cajeta o dulce de leche. Lo que más me gusta de este ingrediente es que no vamos a necesitar ningún otro endulzante para este postre. Pasamos a agregar todo este arequipe junto con la crema de leche, ya posterior a eso con un globo manual empezaremos a batir fuertemente, primero para que el arequipe se disuelva bien, aunque el objetivo real que buscamos es que la crema de leche se coloque bastante espesa como si fuera similar a un merengue. Pero no crean que todo lo hicimos a mano, ya que se nos complicó un poco y los brazos nos dolían, tocó ayudarnos con una batidora eléctrica para que pudiéramos lograr el objetivo. Por eso les dije al principio que el bol que fueron a utilizar debería ser alto, ya que al mezclarlo con la batidora se puede regar un poco como nos pasó a nosotros. El tiempo que duramos batiendo a máxima potencia fueron unos 10 minutos aproximadamente, por eso es muy importante que la crema de leche esté suficientemente fría para que sea más fácil llevarla al punto. Cuando ustedes saquen la batidora y les quede una especie de piquito, quiere decir que está en el punto ideal. Reservamos solo un momento mientras que vamos acomodando una refractaria. También aprovechamos para ir destapando un paquete de galletas ducales. También pueden utilizar la galleta que más les guste, como susanitas, o incluso si son más arriesgados pueden hacerlo con galleta salada. Empezamos agregando un poco de la mezcla en el fondo de la refractaria. Y con el cucharón vamos esparciéndola para que quede bien distribuida. Si tienen una de estas espátulas de goma es mucho mejor, ya que estas nos ayudan a hacer un mejor trabajo. Luego empezamos a acomodar las galletas una por una. Y lo que me gusta de este tipo de galletas es que podemos partirla fácilmente y acomodarlas en algún espacio pequeño. Una vez bien acomodadas dichas galletas, vamos a hacer el mismo procedimiento. Ponemos una cantidad de la mezcla sobre las galletas y con la espátula vamos a ir esparciéndolas perfectamente. No está de más decir que debemos volver a repetir el proceso. Ponemos otra capa de galleta, otra de crema y nuevamente otra de galletas. Y finalizamos con una capa de crema un poco más gruesa que las demás. Con la espátula vamos a dejar bien emparejada la superficie, obviamente hasta que cubra todas las galletas. Aquí vamos a tapar con papel vinipel, aunque si su refractaria por casualidad tiene tapa sería mucho mejor la cosa. La idea es que todo quede bien tapado para que el postre no vaya a absorber ningún mal sabor de la nevera como por ejemplo ajo o cebolla. Lo llevamos a la nevera por un tiempo mínimo de 3 horas, aunque si lo pueden dejar de un día para otro es mucho mejor como fue en nuestro caso. Cuando ya vayan a servir el postre y solo como paso extra no es obligatorio, podemos triturar unas cuantas galletas de las mismas con las que hicimos el postre. Como dato extra pueden triturar también galletas Oreos, nueces o incluso maní. Les repito que solo es al gusto y no es obligatorio. Nosotros en la nevera también teníamos unos pedazos de chocolate semi amargos y quisimos utilizarlo para darle un toque especial a este postre. Y hablando de postre, en este punto llevo unas 18 horas en la nevera y ahora si vamos a sacarlo para disfrutar de esta delicia. Mirenla con textura con la que nos quedó. No es un postre que queda nada duro, su textura es algo como cremosa. Para darle la estocada final empezamos espolvoreando la galleta que trituramos. Agréguenle totalmente al gusto y les recuerdo que pueden combinarla con cualquier fruto seco que deseen como maní o almendras. Creo que esa combinación quedaría muy especial. Incluso con la galleta Oreo o cualquier galleta que sea de chocolate también puede ser una buena combinación. Y ya que mencionamos chocolate, vamos a rayarle una fina capa para darle el último toque especial. Pueden agregarle bastante o poquito el postre de ustedes y pueden disfrutarlo como más les guste. En lo personal, este postre me dejó sorprendido por lo fácil que es su preparación y porque solo lleva tres sencillos ingredientes. Déjenme saber si se animarían a preparar esta delicia. Yo sé que si lo preparan van a volver aquí al video y me expresarán lo delicioso que quedó. De antemano, les doy las gracias a todos ustedes por llegar al final. Recuerden que yo soy Ricardo, acompañado de mi linda esposa Juliana, persona encargada en preparar cada una de estas delicias. Que Dios me los bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad. Y no se les olvide que lo viste aquí, en Recetas para Toda Ocasión. Buen provecho y chao chao. Les soy sincero que inicialmente no tenía muchas expectativas con este postre por los poquitos ingredientes que tenía. Pero a medida de que fuimos avanzando, fuimos haciendo la receta, que fue cogiendo forma, yo dije que podía salir algo bueno. Ahora vamos a probar, vamos a ver qué tal nos quedó este postre que pinta, que se ve delicioso. Es un postre que queda cremosito, no va a quedar algo duro porque la crema de leche no coge con textura, pero pinta que está bien. El que se inventó este postre, le pegó donde era. Este postre quedó delicioso. Esta combinación, galletitas arriba partidas, chocolatico, le da otro toque. Inicialmente recuerden que dijimos que era un postre con tres ingredientes, pero el chocolate, no pueden descartar si quieren. Así que sigue siendo un postre con tres ingredientes, ya que el chocolate es solo para decoración. ¡Qué delicia! Amor, ven. Pruébalo, está buenísimo. ¿Qué te pareció? Ricoísimo. Está excelente. Y yo no tenía fin en este postre, amor. Está cremoso. Es algo delicioso, así que miren, miren, cremosito. Delicioso, delicioso. No sé qué. Prepárenlo y nos cuentan. Chao, chao.